buenas tardes chicos aquí jorge de don filo esta vez sí con una revisión un poco más larga del nuevo cuchillo exclusivo para don filo esta vez es el sucesor del álamo que os enseñaba hace unos días es el cimarrón como veis mantiene aún el pico de águila madera de palisandro la cruceta 24 centímetros de hoja 2 y medio de empuñadura fabricado por kudeman y es el sucesor del álamo ya que el álamo era una daga pero este como veis tiene mesa tiene su lomo y el contrafilo en realidad es conificado y empieza a partir de aquí a partir de aquí es donde empieza cortar no es todo lo que se ve en la imagen principal y nada chicos como dijimos era un proyecto en el que pues se gustaba el cuchillo álamo pues nos decidíamos ahora a hacerlo en otros acabados disculpan que le echamos las uñas aquí de dos de darle la vuelta y y ese sucesor un poco del artillero ya que queremos mantener pues el pico de águila con la cruceta y demás y esta vez pues para aquellos que pues una vaga no les convenía porque eso es más para caza a lo mejor y les interesaba algo con un poco más de mesa pues aquí lo tenéis el cimarrón va a ser una serie limitada de 50 cuchillos vale por lo que esperamos que ésta dura un poco más ya que la anterior duró apenas unas unas horas voy a guardarlo para que lo veáis en su funda que tengo que sacarlo ahora para limpiarlo la funda es multiposición me refiero podéis guardarlo tanto como estilo para derechas como para izquierdas para aquellos pues sean zurdos o diestros como la anterior la funda es la misma el cuchillo es muy parecido cambiar lo que sería la la hoja las medidas son exactamente las mismas todo lo mismo pero os hemos hecho caso y en aquellos dijimos que iba a salir en otro con otro tipo de hoja y aquí lo tenéis así que nada muchísimas gracias chicos por el apoyo y por la acogida que tuvo el álamo ya que tuvo muy buena acogida y esperemos pues que os guste mucho este proyecto lo podéis encontrar en los enlaces ahí abajo en la web y nada chicos muchísimas gracias ahora y siempre os doy las gracias en el vídeo anterior por el artillero y os decía que fue un éxito y demás y que muchísimas gracias por el apoyo porque sin vosotros pues es verdad no se podrían sacar estos proyectos y el cuchillo álamo rompió mis expectativas la verdad porque no llegó ni a la hora y nada pues el cimarrón aquí lo tenéis vale y voy cortando ya que tres minutos ya va siendo demasiado pues chicos espero que os haya gustado muchísimas gracias y hasta pronto